Libérate de la tensión mediante el alivio y la relajación. Diagnóstico. La conciencia no puede estar contra el cuerpo. Tu conciencia reside en él. No puede verse como contrario. Te hablo y mi mano hace un gesto sin que yo le diga que lo haga. Hay una profunda sincronía entre mi mano y yo. Una conciencia. Conciencia, caminas, comes, bebes y todo indica que eres un cuerpo y una conciencia. Como un todo orgánico. No puedes torturar al cuerpo y elevar tu conciencia. El cuerpo debe ser amado. Tienes que ser un gran amigo. Es tu casa. Tienes que limpiarlo de toda la basura y recordar que está a tu servicio continuamente. Día y noche. Incluso cuando duermes, tu cuerpo está trabajando continuamente en la digestión. En convertir el alimento en sangre. En desechar las células muertas. En incorporar oxígeno nuevo y fresco al organismo. Y tú estás completamente dormido. Estás haciendo todo lo necesario para tu supervivencia. Para tu vida. Aunque tú seas tan desagradecido que ni una sola vez le hayas dado las gracias. Por el contrario, las religiones han enseñado a las personas a torturarlo. El cuerpo es tu enemigo y tienes que liberarte de él. De sus ataduras. Yo sé que eres mucho más que el cuerpo. Y que no hay necesidad de tener ninguna atadura. Pero el amor no es una atadura. El amor y la compasión son absolutamente necesarios. Para tu cuerpo y su nutrición. Y cuanto mejor sea tu cuerpo, mayor es la posibilidad de hacer crecer la conciencia. Es una unidad orgánica. El mundo necesita un tipo de educación totalmente nuevo. En que esencialmente todas las personas sean introducidas en los sencillos... ¿Me equivoqué? En los silencios del corazón. Meditación, en otras palabras. En que se las prepare para tener compasión de su propio cuerpo. Pues a menos que tengas compasión de tu propio cuerpo, no la tendrás por el cuerpo de nadie más. Es un organismo vivo y no te ha hecho ningún daño. Ha estado a tu servicio continuamente desde que fuiste concebido. Y lo seguirás dando hasta que mueras. Hará todo lo que quieras. Incluso lo imposible. Y no te desobedecerá. Es inconcebible crear un mecanismo así. Tan obediente y tan sabio. Si tomas conciencia de todas las funciones de tu cuerpo, te sorprenderás. Nunca has pensado en lo que tu cuerpo ha estado haciendo. Es tan milagroso, tan misterioso. Pero nunca lo has visto. Nunca te has molestado por intimar con tu propio cuerpo. ¿Y pretendes amar a otra persona? No puedes. Porque esa otra persona también aparece ante ti como un cuerpo. El cuerpo es el mayor misterio de la existencia y necesita ser amado. Sus misterios y su funcionamiento deben ser examinados con detalle. Por desgracia, las religiones han estado absolutamente en contra del cuerpo. Eso da una clave, una indicación definitiva de que si un hombre aprende la sabiduría del cuerpo y sus misterios, nunca se preocupará por el sacerdote o por Dios. Habrá encontrado lo que es más misterioso dentro de sí mismo y dentro del cuerpo es el altar mismo de la conciencia. Una vez que estás al tanto de tu conciencia, de tu ser interior, no hay un Dios por encima de ti, solo una persona. Así puedes ser respetuosa con otros seres humanos y con otros seres vivientes, porque son tan misteriosos como él mismo. Diferentes expresiones y variedades que la enriquecen. Además, una vez que un hombre ha encontrado la conciencia de sí mismo, haya la llave de lo esencial. Cualquier educación que no te enseñe a querer tu cuerpo, a tener compasión por él, a entrar en su misterio, tampoco te enseñará a entrar en tu propia conciencia. El cuerpo es la puerta. Es el escalón. Prescripciones. Disuelve la armadura. Tienes una armadura a tu alrededor. No está adherida a ti. Tú estás adherido a ella. Cuando te das cuenta de que existe, puedes simplemente tirarla. La armadura está muerta. Si tú no la cargas, desaparecerá. No solo la estás cargando, sino que también la estás nutriendo y alimentando continuamente. Todos los niños fluyen. No tienen partes congeladas en ellos. Todo su cuerpo es una unidad orgánica. La cabeza no es importante. Y los pies sí lo son. No hay demarcaciones. Sin embargo, poco a poco, esas demarcaciones comienzan a aparecer. Entonces la mente se convierte en el maestro, el jefe y de pronto todo el cuerpo está dividido. Algunas son aceptadas por la sociedad y otras no. Hay partes peligrosas para la sociedad y tienen que ser prácticamente destruidas. Esa es la raíz de todo problema. Para resolverlo, debes observar en qué partes del cuerpo sientes limitaciones. El énfasis debe estar en la expiración, no en la aspiración. Expira profundamente. Expira profundamente. Saca todo el aire que puedas. Expira a través de la boca, poco a poco. Cuanto más tiempo te lleve, mejor, pues será más profunda. Cuando todo el aire que había en tu cuerpo haya salido, el cuerpo aspirará. No eres tú quien debe aspirar. La expiración debe ser lenta y profunda. Y la aspiración debe ser rápida. Esto modificará la armadura cerca del pecho. Dos. Si puedes comenzar a correr un poco, ayudará. No muchos kilómetros, uno y medio es suficiente. Solo visualiza cómo un peso está desapareciendo de las piernas, como si se estuviera cayendo. La armadura está en las piernas. Si tu libertad ha sido demasiado restringida, si se te ha ordenado, qué hacer, cómo ser y a dónde ir. Entonces empiezas a correr y mientras lo haces, presta más atención a la expiración. Una vez que recuperas tus piernas y su fluidez, tendrás un gran flujo de energía. Tres. Por la noche. Cuando vayas a acostarte, desvístete y, mientras te quitas la ropa, simplemente imagina que no estás quitando, solo prendas, sino que también te estás quitando la armadura. despojate de ella y haz una respiración profunda. Después vete a dormir sin armadura, sin nada en el cuerpo y sin restricciones. caída libre. Todas las noches, siéntate en una silla y deja caer la cabeza hacia atrás, para que esté relajada y descanse. Puedes usar una almohada para conseguir una postura en la que no haya tensión. Entonces, suelta la mandíbula, relájate de manera que la boca se abra ligeramente y empiece a respirar por la boca, no por la nariz. Hazlo sin modificar la respiración. Debe ser natural. Las primeras respiraciones serán un poco cerradas, pero poco a poco se volverán más ligeras. El aire entrará y saldrá muy suavemente. Así es como debería ser. Mantén la boca abierta, los ojos cerrados y relajados. Entonces empieza a sentir que tus piernas se están soltando, como si te las estuvieran quitando. Se suelta de las articulaciones. Piensa que tú eres solo la parte superior. Ya no están las piernas. Luego las manos. Piensa que ambas manos se van soltando y que te las están quitando. Tal vez incluso oigas un pequeño clic dentro cuando se separan. Ya no son tus manos. Están muertas. Ya no están. Entonces solo queda el torso. Piensa después en la cabeza en que te la están quitando y ya no tienes cabeza. Entonces suéltala hacia donde gire. Derecha o izquierda. Tú no puedes hacer nada. Simplemente déjala suelta. Ya no la tienes. Ahora solo tienes el torso. Siéntate que solo eres eso. El pecho y el vientre y nada más. Hazlo durante por lo menos 20 minutos y después duérmete. Esto debe hacerse justo antes de dormir. Hazlo al menos 3 semanas. Tu inquietud se asentará tomando esas partes como separadas. Solo permanecerá lo esencial. De manera que toda tu energía se moverá hacia la parte esencial. Esta se relajará y la energía empezará a fluir en tus piernas, tus manos y tu cabeza. ahora de manera más proporcionada. Aclara la garganta. Si desde la infancia tu expresividad no ha sido como debería, no has podido decir o hacer lo que querías, esa energía que no ha sido expresada queda atrapada en la garganta. La garganta es un centro de expresión. Sin embargo, muchas personas usan la garganta únicamente para tragar. Esa es la mitad de su uso. Y la otra mitad, la más importante, permanece descuidada. Hay algunas cosas que puedes hacer si necesitas volverte más expresivo. Si amas a una persona, di lo que quieras decir, aunque parezca algo tonto. A veces es bueno ser tonto. Di las cosas que se te ocurran en el momento. No las reprimas. Si amas a una persona, déjate llevar. No te mantengas controlado. Si estás enfadado y quieres decir algo, entonces hazlo. Con todo el calor. Solo el enfado con frialdad es negativo. El enfado en caliente, nunca. El enfado con frialdad es realmente peligroso y es lo que se le ha enseñado a la gente. Mantente frío incluso cuando estés enfadado. Pero entonces el veneno permanecerá en tu sistema. A veces es bueno gritar y vociferar con cada emoción. Todas las noches siéntete y empieza a balancearte. Debes hacerlo de manera que cuando te muevas para un lado, una nalga toque el suelo así que acomódate en algo duro y cuando te muevas para el otro lado sea la nalga contraria a la que se pose en el suelo. No deben tocarlo las dos al mismo tiempo, sino una cada vez. Ese es uno de los métodos más antiguos para impulsar la energía desde la base de la columna. Si hay algo ahí en la garganta, si hay alguna energía atrapada y tú has conseguido controlarla por completo, se necesita más de un flujo. Con este ejercicio tu control disminuye, la energía aumenta y no puedes controlarla. Así la presa se rompe. Hazlo de 15 a 20 minutos, después de 10 minutos de ejercicio simplemente balanceándote y empieza a decir alá, alá, di alá. Cuando vayas para un lado y repítelo cuando vayas hacia el otro. Poco a poco sentirás más energía y el alá se hará más fuerte. Llegará a un punto después de 10 minutos en el que estarás casi gritando alá. Vas a empezar a transpirar, la energía se volverá muy caliente y el alá será casi enloquecido. Cuando la presa se rompe, uno enloquece. Lo disfrutarás. Será extraño, pero lo disfrutarás. Puedes hacerlo dos veces al día, 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche. Relaja el vientre. Siempre que vayas por la mañana al baño a descargar tus intestinos, toma después una toalla áspera que esté seca y frótate el vientre. Presiona y frota con fuerza. Empieza desde el lado derecho y muévete en círculo. Frota alrededor del ombligo, pero no lo toques. Hazlo con fuerza de manera que te des un buen masaje. Presiona el vientre para que se movilicen todos los intestinos. Hazlo siempre que vayas de vientre, un máximo de dos o tres veces diarias, durante el día entre la salida y la puesta del sol, nunca por la noche. Respira tan profundamente como puedas tantas veces como puedas. Cuantas más veces respires y más profundamente lo hagas, mejor. Simplemente recuerda una cosa, la respiración debe hacerse desde el vientre y no desde el pecho, de manera que cuando aspires el estómago se eleve, no el tórax. Cuando aspiras se infla el vientre y cuando aspiras se mete. Deja el pecho como si no tuviera nada que ver, solo respira desde el vientre, de manera que todo el día sea como un masaje sutil. Mira cómo respira un niño pequeño, esa es la manera correcta y natural de respirar. El vientre se infla y se desinfla y el pecho permanece completamente inalterado por el paso del aire. Toda su energía está concentrada cerca del ombligo. Conforme crecemos poco a poco perdemos contacto con el ombligo. Nos ocupamos cada vez más de la cabeza y la respiración se vuelve ligera. Cada vez que te acuerdes durante el día aspira tan profundamente como puedas, pero permite que el vientre se acostumbre. Todo el mundo respira correctamente durante el sueño porque la mente no está ahí y no interfiere. El vientre se infla y se desinfla y la respiración se vuelve profunda de manera automática. No necesitas forzarla para que sea profunda, simplemente permanece natural y así será. La profundidad de la respiración es consecuencia de su naturalidad. Baila como un árbol Si es posible sal al exterior detente entre los árboles vuélvete un árbol y deja que el viento pase a través de ti. Sentirse identificado con un árbol es inmensamente fortalecedor y nutritivo. Así uno puede penetrar con facilidad en la conciencia primordial. Los árboles están ahí permanentemente. Habla con los árboles y abrázalos. Si no es posible salir simplemente párate en medio de una habitación y visualízate como un árbol. Está lloviendo y hay un viento fuerte y empieza a bailar. Danza como un árbol y serás capaz de sentir el flujo. Es solo cuestión de aprender el arte de mantener la energía fluyendo. Esa será tu llave. Siempre podrás abrirlo cuando se cierre. Tensa primero después relaja y duérmete. Todas las noches antes de acostarte detente en medio de la habitación exactamente a la mitad y tensa el cuerpo tanto como puedas casi como si fueras a explotar. Hazlo durante dos minutos y después relájate dos minutos de pie. Realiza esta tensión relajación dos o tres veces y luego métete a la cama entonces tensa todo el cuerpo otra vez tanto como sea posible. Después de eso no hagas nada más de manera que durante toda la noche la relajación sea cada vez más profunda. Silencio absoluto hay un silencio que solo sobrevive cuando estás totalmente sin control. Desciende sobre ti tienes que recordar esto a través de tu control distraes tu energía la mente es el gran dictador trata de controlarlo todo y si no puede controlar algo niega diciendo que no existe haz esta meditación todas las noches antes de acostarte siéntate en la cama apaga la luz y no dejes nada pendiente ya que después de la meditación debes dormir de inmediato no hagas nada no deberás admitir al hacedor después de la meditación simplemente relájate y ve a dormir pues además el sueño llega solo no puedes controlarlo hay una cualidad del sueño que es casi como la meditación el silencio simplemente llega es por eso por lo que mucha gente sufre de insomnio incluso tratan de controlar eso y de ahí viene el problema no hay nada que puedas hacer al respecto solo puedes esperar únicamente puedes estar de una manera relajada y receptiva después de la meditación simplemente relájate y acuéstate para para que haya continuidad y la meditación siga fluyendo la vibración estará allí toda la noche por la mañana cuando abres los ojos sentirás que has dormido de una manera totalmente diferente ha habido un cambio cualitativo no fue solo un sueño algo más profundo que el sueño ha estado presente has estado bajo una cascada de algo que no sabes qué es ni cómo clasificar la meditación es muy sencilla siéntate en la cama relaja el cuerpo cierra los ojos e imagina que estás perdido en una región montañosa es una noche oscura sin luna y está muy nublado no puedes ver ni una sola estrella está totalmente oscuro ni siquiera puedes verte las manos estás perdido en las montañas y es muy difícil encontrar el camino a cada momento hay peligro de caer en un valle en un abismo y desaparecer para siempre entonces vas a tientas con mucho cuidado estás totalmente alerta porque el peligro es tremendo y cuando el peligro es tremendo uno debe estar muy alerta la imagen de la noche oscura y la región montañosa es solo para crear una situación amenazadora estás muy alerta incluso si cae un alfiler serás capaz de oírlo entonces de pronto llegas al borde de un precipicio sientes que no hay camino enfrente y puedes saber lo profundo que es el abismo entonces coges una piedra y la tiras al abismo para comprobar su profundidad quédate quédate escuchando atentamente en espera del ruido de la piedra golpeando otras al caer quédate escuchando no oyes nada es como si fuera un abismo sin fondo con solo seguir escuchando surge un miedo terrible dentro de ti y tu estado de alerta se enciende aún más déjate llevar por tu imaginación tiras la piedra y esperas permaneces escuchando esperas con el corazón latiendo y sin respuesta tu silencio lo abarca todo duérmete en ese silencio absoluto flujo de energía la energía siempre fluye hacia el objeto de amor siempre que sientas energía estancada en algún lugar ese es el secreto para hacerla fluir encuentra un objeto de amor cualquier objeto servirá es solo una excusa si tocas un árbol con mucho amor la energía empezará a fluir pues pues ésta se precipita hacia donde quiera que haya amor es simplemente como agua corriendo donde quiera que esté el océano el agua siempre busca el nivel del mar y se sigue moviendo donde quiera que haya amor la energía busca el nivel del amor y se sigue moviendo el masaje puede ayudar si se hace con mucho amor en realidad cualquier cosa puede ayudar cojo una piedra con la mano con amor y atención profunda cierro los ojos y siente un amor inconmesurable por la piedra gratitud porque existe y porque acepta tu amor de pronto lo verás hay una pulsación y la energía se está moviendo poco a poco verás que no tienes necesidad de un objeto real sino tan solo de la idea de que amas a alguien para que la energía comience a fluir después puedes incluso abandonar esa idea limitándote a ser afectuoso y la energía estará allí fluyendo el amor es flujo y siempre que estamos congelados es porque no amamos el amor es calidez y el congelamiento no puede darse si hay calidez cuando no hay amor todo está frío empiezas a sentirte bajo cero una de las cosas más importantes que hay que recordar es que el amor es cálido como el odio la indiferencia es fría incluso cuando odias empieza a fluir la energía aunque por supuesto ese flujo es destructivo con el enfado la energía comienza a fluir por esa razón la gente se siente bien después de enfadarse algo ha salido liberado es muy destructivo pero aunque podría haberse convertido en algo creativo si hubiera sido suscitado por medio del amor es mejor siempre expresarlo si eres indiferente no fluyes entonces algo que disuelva tu hielo y te caliente resulta positivo no es el masaje lo que funciona es tu dedicación tu amor ahora trata de hacer lo mismo con una piedra simplemente masajeala y observa que pasa y sea afectuoso inténtalo con un árbol cuando percibas que está sucediendo limítate a sentarte en silencio e inténtalo recuerda que a alguien que quieras un hombre una mujer un niño o una flor recuerda esa flor solo la idea y de repente verás que la energía está fluyendo entonces deja a un lado también la idea un día simplemente siéntate en silencio siendo afectuoso sin dirección sin que sea para nadie en particular solo siéntate en silencio con un ánimo afectuoso y verás que está fluyendo entonces ya conoces la llave el amor es la llave el amor es el flujo canaliza la energía sexual siéntate derecho en una silla o en el suelo con la columna recta pero relajada sin tensión aspira lenta y profundamente no te apresures aspira muy despacio primero se infla el vientre tú sigue aspirando después se infla el pecho y finalmente puedes sentir que estás lleno de aire hasta el cuello entonces mantén la respiración un momento tanto como puedas sin forzar luego expira hazlo también muy lentamente pero en el orden inverso cuando se vacíe el vientre presiona de manera que salga todo el aire solo necesitas hacerlo siete veces entonces siéntate en silencio y empieza a repetir OM mientras lo haces mantén la concentración en el tercer ojo en el entrecejo olvídate de la respiración y sigue repitiendo OM de manera que te arrulle como una madre que canta una canción de cuna para su hijo la boca debe estar cerrada de modo que la lengua esté tocando el paladar y toda tu concentración permanezca en el tercer ojo hazlo solo dos o tres minutos y notarás que toda la cabeza se relaja sentirás inmediatamente por dentro que una dureza está saliendo que una tensión desaparece después lleva tu concentración a la garganta y sigue repitiendo OM sentirás que los hombros la garganta y el rostro se relajan y que la tensión cae como si tiraras una carga te estás convirtiendo en una persona que no pesa nada entonces baja más lleva tu concentración al ombligo y continúa con el OM ve cada vez más abajo finalmente llega al centro del sexo esto te llevará entre 10 y 15 minutos así que ve con calma no hay prisa cuando hayas alcanzado el centro del sexo todo el cuerpo estará relajado y sentirás un resplandor como si te rodeara un aura o una luz estarás lleno de energía pero sin movimiento la energía será como una respuesta puedes quedarte en ese estado tanto tiempo como quieras la meditación ha terminado ahora simplemente estás disfrutando deja de decir OM y permanece sentado si tienes ganas puedes acostarte pero si cambias de posición el estado desaparecerá más rápido así que siéntate un momento y disfrútalo cuando tu cuerpo se ponga muy tenso por cualquier motivo haz este ejercicio y sentirás una relajación total onicófagos anónimos cuando hay demasiada energía y no sabes qué hacer con ella te muerde las uñas o fumas comienzas a hacer cualquier cosa simplemente para estar ocupado si no la energía permanece ahí y es una carga excesiva cuando la gente lo condena diciendo que es nerviosismo entonces hay más represión ni si si tienes libertad de morderte las uñas son tuyas y no te permiten mordértelas así que las personas buscan otros métodos como mascar chicle son métodos sutiles nadie objetará demasiado si fumas un cigarrillo tampoco dirá nadie demasiado ahora bien comerse las uñas es menos dañino de hecho no es dañino en absoluto es un regocijo inocuo resulta un poco feo y algo infantil nada más sin embargo tratas de no hacerlo para que todo eso desaparezca tan solo tienes que aprender a vivir más energéticamente baila más canta más nada más y da más largas caminatas usa tu energía de manera creativa muévete del mínimo al máximo vive la vida de la forma más intensa si estás haciendo el amor entonces hazlo salvajemente no solo como las damas pues eso es hacerlo al mínimo una dama es alguien que vive al mínimo y no vive realmente solo lo pretende sé salvaje además y eres un niño así que puede ser un desastre en tu casa brinca y canta y muévete simplemente hazlo unas pocas semanas y te sorprenderás la costumbre de comerse las uñas desaparece por sí sola ahora tienes cosas mucho más interesantes que hacer quien se preocupa por las uñas analiza siempre la causa y no te preocupes demasiado por el síntoma simplemente di que sí no es nuestra actitud básica ¿por qué? porque con el no sientes que eres alguien la madre siente que es alguien puedes decir que no el niño es negado y el ego del niño resulta lastimado mientras que el ego de la madre se nutre no alimenta el ego es comida para él y es por eso por lo que nos entrenamos en decirlo en la vida encontrarás negadores por todos lados porque con no sienten su autoridad son alguien pueden decir que no decir sí señor te hace sentir inferior sientes que eres el subordinado de alguien un don nadie solo en ese caso dices sí señor sí es positivo y no es negativo recuerda eso no alimenta el ego sí es el método para descubrir el yo interior no es fortalecer el ego sí es destruirlo primero observa y descubre si puedes decir que sí si es imposible decir que sí entonces di que no sin embargo el método que hemos aprendido consiste primero en decir que no si es imposible decir que no y solo entonces y con una actitud de derrota decimos que sí inténtalo un día tómatelo como una promesa durante 24 horas trata de empezar diciendo que sí en todas las situaciones fíjate en la profunda relajación que te produce solo cosas comunes y corrientes por ejemplo el niño que pide que lo lleves al cine él va a ir tú no no significa nada por el contrario tú no se convierte en una invitación en una atracción pues cuando tú estás fortaleciendo tu ego el niño trata también de fortalecer el suyo intentará ir contra tú no y conoce maneras de convertir tú no en un sí sabe cómo transformarlo sabe que solo necesita un poco de esfuerzo de insistencia para que tu no se convierta en un sí durante 24 horas trata de empezar siempre diciendo que sí sentirás mucha dificultad pues te darás cuenta de que el no viene primero en todo el no viene primero se ha convertido en un hábito no lo uses usa sí y observa cómo te relaja el pensamiento adecuado significa comenzar a pensar con sí no significa que no puedes usar no solo significa empezar diciendo que sí observa con una mente afirmativa y entonces si es posible decir que sí di que no no encontrarás muchos lugares donde decir que no si empiezas con sí si empiezas con no no encontrarás muchos lugares donde decir que sí el punto de partida significa que llevas ya el 90% hecho tu comienzo matiza todo incluso al final el pensamiento correcto significa pensar pero con una mente dispuesta piensa con una mente afirmativa olvida tus problemas riendo siéntate en silencio y crea una risa desde las entrañas como si todo tu cuerpo se estuviera riendo empieza a mecerte con esa risa y deja que se extienda desde el vientre a todo tu cuerpo manos riendo pies riendo déjate llevar sin control ríete durante 20 minutos si se vuelve aparatosa ruidosa permítela si se vuelve silenciosa también entonces ya sea silenciosa o ruidosamente ríete durante 20 minutos luego acuéstate en la tierra o el suelo y tiéndete boca abajo si hace calor y puedes hacerlo en el jardín será mucho mejor si puedes hacerlo desnudo será aún mejor toma contacto con la tierra con todo el cuerpo acostado sobre ella y siente que la tierra es la madre y tú eres el niño piérdete en ese sentimiento 20 minutos de risa después 20 minutos de contacto profundo con la tierra respira con la tierra y siéntete uno con ella venimos de la tierra y algún día regresaremos a ella después de esos 20 minutos de recoger energía baila durante 20 minutos cualquier danza pon música y baila la tierra te habrá dado tanta energía que tu baile será diferente si es difícil si hace frío entonces puedes hacerlo dentro de una habitación si el día ha soleado hazlo fuera y si sientes frío cúbrete con una manta encuentra formas y maneras pero sigue haciéndolo y después de 6 u 8 meses sentirás grandes cambios que ocurrirán por sí solos y y y y y Gracias.